Desde tiempos inmemoriales, existe en Japón una ruta ancestral que conecta las ciudades de Tokio y Kioto. Peregrinos de todo el mundo han caminado a lo largo de sus 500 kilómetros en búsqueda de inspiración, sabiduría y paz interior, pues las maravillas que allí descubren son alimento para el alma. Adéntrate en la mística ruta de Tokio. Tokio es un juego diseñado por el reconocido autor francés Antoine Boisat en el que los jugadores se disponen a caminar por esta singular ruta. Sin embargo, este juego no es una carrera. El ganador no será el primero en llegar al final, sino el que más experiencias valiosas haya atesorado durante el viaje. A lo largo de tu camino podrás disfrutar de los asombrosos paisajes, relajarte en las aguas termales en medio de la montaña y disfrutar de la comida típica de cada pueblo. O si lo prefieres, podrás ganarte unas monedas trabajando en las granjas tradicionales, para luego gastártelas en un bonito souvenir o donar tu dinero al templo budista que más te impresione. Prepara tus sentidos y disponte a ser el jugador que más disfrute de este relajado y enriquecedor viaje por la ruta de Tokio.